¡Suscríbete al canal! Un feliz año y a toda la teleaudiencia. Doctora, este problema o esta condición es muy frecuente y muchas veces no se va al médico por vergüenza o no se expresan que hay ciertos síntomas que la paciente puede estar pasando precisamente por ese temor o esa pena del señalamiento a veces de la familia o el señalamiento social. Me refiero de la incontinencia urinaria. Así es, muy bien como tú lo dijiste. Es un problema que afecta principalmente a la tercera edad, la incontinencia urinaria. Sin embargo, también puede afectar a edades más jóvenes, ¿verdad? La tercera edad va a estar en dependencia de la causa que afecta a este tipo de paciente. La incontinencia urinaria es considerada como una queja de la pérdida de orina por parte de la paciente. En este caso, si es una incontinencia urinaria de esfuerzo, la paciente va a quejarse que se sale con la tos, el estornudo o alguna actividad física que ella realice. Si es una incontinencia urinaria de urgencia, la paciente va a quejar de que no llega o no alcanza a llegar al baño a tiempo. Y si es una incontinencia urinaria mixta, la paciente va a quejar de que la pérdida de orina es tanto con esfuerzo como que no alcanza a llegar al baño. Y para ello, pues pasamos a una serie de pruebas clínicas. Doctora, ¿pasa algo a nivel de nuestra vejiga o con los años? ¿Cuáles son las causas que pueden incidir para que se presente esta condición? Existen múltiples causas, ¿verdad? La principal causa y que ha sido demostrada en muchos estudios a nivel mundial es la edad. A medida que se incrementa en edad, se ha visto que incrementa en la población la aparición de incontinencia urinaria. Y eso es debido principalmente a un defecto de sostén a nivel de lo que es la uretra. En la uretra existen estructuras que ocasionan sostén, ¿verdad? Esas estructuras se dañan con el paso del tiempo y hacen que la presión intraabdominal supere a la presión intrauretral y se escape la orina. Es en el caso de incontinencia de urgencia. Sin embargo, en pacientes que ya tienen avanzada la edad, lo que sucede principalmente es que a nivel de la uretra se daña la mucosa, se daña el epitelio. Y estas estructuras están principalmente resecas, ¿verdad? Por falta de estrógeno. Es más que todo influencia hormonal en la paciente de la tercera edad y aparece la incontinencia de urgencia. Otros factores de riesgo que tenemos son el parto también. El parto es posterior a la edad, ¿verdad? Una paciente que tiene dos o más partos, entonces va a estar afectada de incontinencia urinaria. Pacientes con obesidad, pacientes que hacen esfuerzo físico constantemente, como las pacientes que, en este caso pacientes jóvenes que se ejercitan, ¿verdad?, en los gimnasios y hacen levantamiento de pesos más de 15 kilos, más de 5 kilos, pues con los años, no va a ser en el momento, sino en un tiempo de 10 años posterior, va a concomitar con la aparición de incontinencia urinaria. ¿Se podría relacionar también, doctora, a problemas o daños neurológicos como una de las causas? También existen enfermedades, ¿verdad?, que pueden dar la aparición de incontinencia urinaria, como son enfermedades neurológicas. Por ejemplo, la más común, mundialmente conocida, la diabetes, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos, principalmente, dando la aparición de neuropatía diabética. Entonces, en estas pacientes, principalmente, se van a ver afectadas a nivel de su vejiga por daño a nervios periféricos, como son el nervio pélvico y el nervio hipogástrico, que son nervios que conducen la transmisión nerviosa, para que la paciente pueda detener la orina o pueda orinar en el momento apropiado. Sin embargo, si hay daño de alguno de estos nervios, la paciente puede estar o con retención urinaria o con incontinencia urinaria, en dependencia del nervio que se vea afectado. Cuando hablamos de rebosamiento, doctora, de repente la paciente bebe poquita agua, poquita cantidad de líquido y siente que va al baño muchas veces, precisamente, a orinar. ¿Tendrá que ver eso con la capacidad de retener o la cantidad, tal vez, que la paciente pueda retener la orina en su cuerpo? La incontinencia por rebosamiento es una patología que puede estar principalmente en pacientes con patología neurológica. En estas pacientes, lo que sucede es que la orina, debido a que la vejiga está repleta porque hay incapacidad para vaciar la orina, la vejiga llega a un momento en que ya no es capaz de retener más orina. Entonces, sucede la incontinencia por rebosamiento. La orina es escapada debido a represión. Es por eso que se llama por rebosamiento. Y esto es debido a daños de nervios periféricos también. Doctora, ¿se podrá presentar durante algún periodo del día, es decir, en la noche? ¿Podrá ser mucho más frecuente cualquiera de estos dos tipos de incontinencia? Eso que me mencionan de la noche es el término que denominamos nicturia. Es cuando la paciente se levanta en más de una ocasión al baño a orinar. Y en estos casos la paciente no tiene un sueño tranquilo. Es decir, la paciente puede estar orinando durante la noche, su hora de sueño, cada 30 minutos, cada 15 minutos. Inclusive puede llegar a tal punto de afectar su calidad de vida y concomitar con depresión. Entonces es importante por eso que la paciente acude a tiempo cuando presente este tipo de sintomatología y no dejarse avanzar. ¿A qué nos referimos, doctora, con la incontinencia urinaria mixta? La incontinencia urinaria mixta, como bien dice su nombre, es la asociación entre incontinencia urinaria de esfuerzo, se escapa la orina con la tos, el estornudo o alguna... Una simple risa a veces, doctora, las pacientes. Una simple risa o alguna actividad mínima que implique esfuerzo, por ejemplo, desde levantarse de una silla también, ¿verdad? Y también que la paciente tiene ganas de orinar, no hay un baño cerca y cuando ya llegó al baño ya ella se orinó. Entonces es la asociación entre esas dos entidades. Puede predominar una sobre la otra y para eso nos auxiliamos de ciertas pruebas clínicas. Doctora Zuniga, vamos a hacer una primera pausa comercial de esta entrevista. Al regresar hablemos de esos métodos diagnósticos y opciones de tratamiento que tiene la paciente que ha sido diagnosticada con incontinencia urinaria. Regresamos.